Ahí, bueno, podemos ver la documentación solicitada, que la tenemos ahí recogida. Antecedentes penales en actividades de menores, acreditación para impartir cursos, actividades, la indicación de método que se ha empleado según la ley, datos oficiales de violencia de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres. Esto es lo que pedía Vox en las Cortes Valencianas. Yo no sé si esto en Valencia es nuevo, pero a mí, que he hecho el monitor de montaña mucho tiempo, los antecedentes penales cuando trabajas con menores, digamos que van de suyo, van de oficio. Se piden siempre en cualquier parte, en un campamento escolar, en un campamento de parroquia, en un fin. Además es que es una ley del año 1996 modificada en 2015, con lo cual no sé de qué se extrañan ahora de que pidamos que se esté cumpliendo con un requisito legal que se viene pidiendo desde hace años para personas que trabajan con menores. No hacemos ningún tipo de discriminación, desde luego estamos pidiendo que se cumpla la legalidad vigente. Pedís, fuera de este tipo de asuntos, la cuestión de las subvenciones a las organizaciones LGTBI. ¿Por qué? Porque queremos desmontar los chiringuitos LGTBI. Está claro que se está destinando una ingente cantidad de dinero público a este tipo de asociaciones y de agrupaciones y queremos el desglose de ese gasto y ver que efectivamente está cumpliéndose la finalidad para la que se da la subvención y que no ha pasado como en Andalucía, que ya hemos visto que no cumplían con los requisitos para el acceso a determinados puestos, como son los psicólogos a la hora de tratar el tema de violencia de género. Pues aquí, igual que vamos a pedir lo del tema de violencia de género, estamos pidiéndolo para las asociaciones LGTBI y comprobar que se cumplen los requisitos legales que se pide a todas estas personas. El caso de Andalucía es muy interesante, por lo siguiente, vosotros vais y pedís, a ver, esta gente que trabaja con mujeres maltratadas que acredite que está capacitada. La reacción casi universal de los medios de comunicación es, ¡Ah, lista negra de las personas que trabajan! Cuando finalmente la Junta ofrece los datos y se verifica que efectivamente más de la mitad carecían de la titulación... De eso ya no se habla. Nadie se entera. Se hace el silencio. Sí, pero algo tendréis que hacer. Los compañeros de Andalucía... Es decir, si estás en una batalla que ganas y parece que la has perdido, hay un problema. Ahí es donde entramos a seguir peleando. El problema que hemos tenido hasta ahora ha sido el tema de los medios de comunicación y yo personalmente lo he sufrido en Cortes Valencianas viendo como nos decían por los pasillos que nos iban a dar el tiempo mínimo indispensable de publicidad a los parlamentarios de Vox porque no querían darnos bombo. Entonces, ese veto mediático está provocando que no siga esa rueda para ahora demostrar que hemos conseguido sacar a la luz toda esta problemática en Andalucía que la queremos sacar en la Comunidad Valenciana porque también existen chiringuitos de violencia de género igual que los LGTBI y si seguimos con el veto mediático pues costará un poco más llegar a los ciudadanos pero lo haremos. Vamos.